Que nadie quiere, no te esconderla Llorando, brindarán con los amigos que perdieron sin darse cuenta Ririendo, pulverá a cantar con ellos, son compás que una muñeca Cada día más linda, más linda, cada día me llora, me llora Cada día más linda, más linda, cada día me llora, me llora